El Gobierno Federal reiteró que no retirará apoyos a refugios para mujeres y niños en situación de violencia y aclaró que analiza cómo optimizar los recursos. El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, recordó que los recursos están garantizados en el ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, con 346.482.708 pesos. A través de su cuenta en Twitter arroba Jesús Cuevas, expuso que el proceso administrativo para asignar los subsidios a los refugios para mujeres e hijos en situación de violencia se encuentra en revisión para optimizar los apoyos destinados a ese fin. Además reiteró el compromiso del Gobierno Federal con la población en condiciones de vulnerabilidad. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será la Secretaría de Gobernación, SEGO, la encargada de entregar los recursos económicos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Dijo que, por lo pronto, no hay estas transferencias, se terminan estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma y las va a apoyar gobernación de manera directa, indicó que lo que único que cambia son los procedimientos pues, en en lugar de entregarle a una organización, los recursos se entregan de manera directa a los beneficiarios, y esta medida significará con el mismo dinero, beneficiar más porque antes no llegaban los apoyos a la gente. Gracias por ver el video.